Bien, como no, gracias Pablito Herrera Como no, la bienvenida cordial también por acá que nos acompaña Como no, seguimos a través de fiesta con mi acordeón El YouTube de Javier Morales Aquí está otra linda melodía para que continúe la fiesta Dice, sobredosis de amor Vaya pidiendo vida, dice ¡Ay, ay, ay! Voy a llegar a mucho mal, con mis cien de mentón Directo al corazón, te voy a decir la ternura Voy a regar por todo tu cuerpo, pero es una flor Corregirte a tu ternura, y esa dolor Que habita en tu alma y en tu corazón Voy a bandear en tu pecho, comidas de caricia Y que llegara a las fiestas de amor El Flamado me da esa sufrimiento Que te dejo esa ingrata amada De reír y me siento contenta Y esto es feliz, mi linda flor El Flamado me da esa sufrimiento Que te dejó ese ingrato amar Tienes reír y besé hasta contento Ya te quedé feliz, mi linda flor En la vida quiero echar por una mano Y que hasta que relleno de tu corazón Con sueños y de amar te haré feliz Dame escrito que la vida era para mí En la vida quiero echar por una mano Y que hasta que relleno de tu corazón Con sueños y de amar te haré feliz Dame escrito que la vida era para mí En la vida quiero echar por una mano Y que hasta que relleno de tu corazón Con sueños y de amar te haré feliz Dame escrito que la vida era para mí En la vida quiero echar por una mano Y que hasta que relleno de tu corazón Con sueños y de amar te haré feliz Dame escrito que la vida era para mí ¡Ay, ay, 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 huayá! ¡Ay, ay, 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 ¡Así, así, voy! ¡Así, así, voy! ¡Así, así, voy! ¡Así, 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 voy! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!